Bueno, Carlitos Hidalgo para la Villa Deportiva en XCB. Bueno, contamos un poco cansado pero feliz viniendo a Carlos Paz fresco con una linda máquina, una linda reliquia como es el Julieta Alfa Romeo modelo 61. Bueno, sí, amigos de Carlos Paz, muy contento realmente de estar acá en la Villa de Carlos Paz. La Villa porque yo la conozco hace más de 50, 60 años, pero ahora está en una ciudad muy importante. Bueno, es casi el anteúltimo paso antes de llegar a Venado Tuerto, si Dios quiere, el día de mañana, pero muy satisfechos de la jornada de hoy. Salimos temprano de San Juan, 10 horas más o menos, tuvimos que demorarnos media hora por un accidente que había habido vial, ajeno a la carrera. Pero bien, 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 todo bonito. La subida acá a la Salta Cumbre siempre entretenida. Contamos un poco de este lindo auto. ¿Está modificado este original, el modelo 61? ¿Así lo muestra un poco? No, no, es 61, una Julieta Alfa Romeo, TI Berlina, motor 1300 doble árbol. No, no, está original. Lo que no tiene original es el piloto. ¿Carlito T se queda con este o con el nuevo, Julieta? No, me quedo con este, me quedo con este. Me encanta, me encanta este auto. Yo tuve cuando era joven, tuve una nueva, cero kilómetros, y siempre me quedó la gana de volver. Y hace unos años tuve la suerte de poder comprarla, la acomodé mejor. Y anda muy bien. La verdad que hoy en la Salta Cumbre le di para que tenga, porque me había demorado mucho, había agarrado un camino, y casi no llego a la largada del último Prime. Y anduvo bien, anduvo bien, respondió, respondió. ¿Qué motor trae, Carlito? 1300 doble árbol, 4 cilindros. Bien, son mucho potencia. Tengo caja de quinta, yo por eso ando en la montañita, andamos un poco mejor. Original es 4 marchas del volante, pero yo tengo caja de quinta al piso. Un muy lindo auto, es un lindo auto. La idea es disfrutar con lindos amigos, de amistad, de cámara de vida. Sí, sí, sí. Venimos dos chuletas juntas corriendo, la 304 y la nuestra, la 303. Así que venimos peleándonos ahí en el segundito, pero venimos muy bien, todos amigos, por supuesto, ¿no? Muy bien ahí. Carlitos, cerrando la nota, ¿algún saludo, alguna dedicatoria a esta entrevista? Bueno, no, a ustedes, a la gente de 103.1, les agradezco la entrevista y espero que sigan transmitiendo automovilismo como lo hacen siempre en cada oportunidad que se les presenta. Gracias por todo. Carlitos, muchas gracias.